Se suma a nuestra conversación Daniel Zagüez. Dani, gracias por estar con nosotros en nuestras Mentiras Verdaderas. Antes de irnos a la pausa, algo hablábamos sobre cuál es tu evaluación de lo que ha pasado estos dos años en el plano personal y también con Chile como sociedad y su reacción ante la figura de Felipe. Bueno, de partida lo que estábamos escuchando hace un ratito acá, hace un ratito atrás, con todo el tema de la investigación, que en el fondo nunca ha quedado, nunca ha sido todo muy transparente, nunca ha quedado claro. Mi crítica mayor es por qué someter a un grupo de civiles a los protocolos típicos de los militares, de la gente que está dentro de la Fuerza Aérea, como el viajar en esas condiciones, viajar sin punto de retorno. Yo creo que cuando uno es civil, bueno, cuando uno entra a la Fuerza Aérea o a estas instituciones, uno asume ciertos compromisos y ciertos riesgos, pero la gente que está trabajando, gente común y corriente, que de repente le dicen, oye, vamos a ir a Juan Fernando, vamos a la Antártida o a distintos lugares, no tiene por qué someterse a este tipo, tienen que darle cierta seguridad y ciertas condiciones para que no hayan los riesgos que hubo ese día, que son innecesarios. Se fueron 21 personas que en este minuto estarían haciendo un tremendo aporte a este país. Así es que en esa medida encuentro injusto. Dani, yo sé, me lo dijiste hoy día en la radio también y te encontré toda la razón cuando me lo dijiste. Es difícil, por el hecho de ser amigo, de repente tomar una vocería, que yo sé que no te corresponde, que te incomoda por momentos. Sin embargo, permíteme hacerte esta pregunta, sé que es incómodo desde esa visión. ¿En qué momento de su vida encuentra la muerte a Felipe? ¿Cómo lo definirías tú desde el plano de amigo? ¿En qué estaba? En el mejor momento de su vida. Un tipo que estaba súper resuelto, un gallo que estaba por sobre el bien y el mal, un tipo que le estaba yendo bien, que no era ni joven ni viejo, que había encontrado cierta madurez, pero le quedaba todo una tremenda vida por delante, donde él tenía la posibilidad de hacer su trabajo, pasarlo bien, disfrutarlo y además tener una vida privada muy feliz. Entonces era como extraño. El último año fue muy triste para él, se le quemó la casa, vivió momentos bien complicados, pero sí él tenía muchas ganas de vivir y tenía muchas ganas de ser feliz. O sea, era así como el mensaje que le entregaba a todos sus amigos, tú tenés que ser feliz, tenés que tratar de hacer todo para ser feliz. Y él lo practicaba. ¿Cuesta llegar a esa instancia que me imagino viene por la edad también, los cuarenta y tanto, llegar a esa reflexión? ¿Tú sientes que Felipe estuvo confundido en algún momento? Bueno, él pasó por muchas etapas, etapas de éxito, etapas de que no tenía tanto éxito, pero él era capaz de sobrellevar ese tipo de cosas con mucha sabiduría, a pesar de que se veía un gallo que era muy chacotero y todo, pero él era como en la televisión exactamente igual en la vida real. Yo creo que eso es parte del éxito que él tenía también. En la tarde te preguntaba por ciertas anécdotas o recuerdos de Felipe, tú me decías, la mayoría de ellos son positivos. Es que todos los días era una anécdota. Claro, todos los días era un cagadero de risa, pasara lo que pasara. Pero también deben haber habido momentos en los cuales hubo una conversación íntima, intensa. ¿Recuerdas algo por el estilo? Sí, en muchos momentos, pero sobre todo cuando estábamos en instancias así como más solos, porque tú, a él le gustaba mucho ir a esquiar. En uno de los libros se habla de un capítulo que yo lo comenté hace más de un año atrás, con Sergio Paz, que le llaman el andarivel. Cuando uno se sube, cuando la gente que le gusta esquiar se sube al andarivel y está casi 20 minutos subiendo, y es ahí donde tú empezás a ir con el viento, empezás a comentar, a hablar millones de cosas de lo que te pasa, en la vida sentimental, en la profesional y todo, o cuando andás arriba un caballo, como le gustaba a él, o de repente en estos viajes que nos tocaba hacer, porque tú para ir a grabar cosas al norte, a San Pedro de Atacama, y a veces él prefería ir en su camioneta porque le gustaba manejar y aprovechar de conversar. Y ahí uno conocía realmente al Felipe, que te hablaba de la vida, de los proyectos, de lo que él quería hacer, y un gallo rechoro, porque además te preguntaba qué pasaba contigo. En el caso mío, yo tuve la suerte de ser parte de ese grupo íntimo de amistad, donde él los elegía con pinza, y te digo, para mí es un honor haber pertenecido a ese grupo tan cerrado. Oye, Dani, tenemos un contacto con un primo de Felipe Camiruaca, me refiero a Cristian Camiruaca, tuvieron la oportunidad de compartir veranos en Villa Alegre, de esos veranos campestres que le gustaban a Felipe. Cristian, buenas noches, gusto saludarte, gracias por darte el tiempo para venir a nuestro programa, y también preguntarte desde el hecho de ser testigo, de ser familiar de un Felipe de ese momento, 11, 12, 13 años, ¿qué recuerdos tienes tú de esa etapa? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días en este caso. Y mira, muchos recuerdos en realidad, si tú quieres algo sabroso, por decirlo así, te podría contar, bueno, dos anécdotas. Una que, mira, un recuerdo que una noche, verano, las vacaciones típico, como dices tú, 12 años, 11 años, no lo recuerdo bien, fuimos a la plaza, y andábamos con la Sole, que, la hermana Felipe. Y no faltó el simpático que empezó a molestar a la Sole, que entre paréntesis era muy guapa, y sigue siendo muy guapa, y bueno, nosotros dos nos enojamos. Entonces, para hacerte el cuento corto, terminamos peleando con los personajes que estaban molestando a mi Pima, en este caso a la hermana Felipe, y revolcados en el suelo como chanchitos, se podría decir. Siempre se habla de este Felipe con alma de niño, y tú lo conociste mucho, precisamente a esa edad. ¿Cómo era el nivel de travesuras que él manejaba? ¿Ya se esbozaba también ese tipo de humor que nosotros todos pudimos conocer? Sí, yo te podría decir que se esbozaba, como dices tú, el sentido del humor de Felipe. Pero, mira, yo te diría que travesuras normales de la edad de la cual estamos hablando, nada tan estrambótico tampoco. Vivimos una tragedia, entre comillas, de repente, porque, mira, un día estábamos corriendo en la viña, que era bastante grande, y cosas de la vida, cosas curiosas. Yo tengo un problema a la vista, y íbamos corriendo, yo voy delante de Felipe, y alcanzo a ver que brilla algo de lado a lado, y me alcanzo a agachar, y era un alambre púa. Y me doy vuelta y lo voy a decir, Felipe Cuy, y quedé en el Cuy. Le pasó el alambre por toda la frente. Y eso fue, te digo, trágico absolutamente, porque cómo le corría la sangre al pobre. Pero, te insisto, travesuras normales. Jugábamos mucho en un tractor, que había fuera de la cazora en este caso. Jugábamos, mira, lo que no jugábamos mucho, y que me lo preguntaron delante, y ahora como que me entró esa duda de por qué no lo hacíamos. A la pelota no jugábamos mucho, siento que a mí me gustaba mucho el fútbol. Felipe parece que no le gustaba tanto. Era malo para la pelota. Sí, por lo que escuché, sí parece que era medio malo. Oye, Cristian, ¿qué te parecen esos planes que tenía Felipe? Felipe de... O creo que aquí me ayudó a estudiar, y se compró finalmente el campo en el sur, ¿no? Sí, pero era su sueño, comprarse un campo en Chillán, y finalmente lo logró, donde él iba a poder compartir ese campo con una familia maravillosa que él adoraba, que son los García, que les mando un saludo cariñoso desde aquí. Ayer estuvimos con ellos celebrando una misa. Y una familia maravillosa que él conoció, que conoció en Chillán, y desde ese minuto él hizo... formó parte de esa familia, y su sueño era algún día comprarse un campo para poder estar con ellos, compartirlos, trabajarlos, y fue un sueño que se demoró mucho tiempo en lograrlo, hasta junio del 2011, donde él finalmente logra comprar ese campo. Donde esta familia se establece ahí para poder administrar este evento. Y Felipe fue de vacaciones, estuvo dos semanas, y volvió, estuvo una semana en Santiago y tuvo el accidente. O sea, disfrutó de ese campo dos, tres meses, y particularmente esas dos semanas que estuvo de vacaciones. Así es que, bueno, cumplió su sueño, pero lamentablemente no lo pudo disfrutar como él hubiese querido. Cristian, ¿siempre fue así, Felipe, fanático del campo? Sí, sí, siempre, por lo menos lo que yo recuerdo, le encantaba. Te digo que de repente se pasaba el verano completo, o sea, de enero a febrero, todo eso, y lo disfrutaba, le gustaba la viña, le gustaba jugar, bueno, obviamente con los perros que habían en ese tiempo, pero todo lo que era la naturaleza a Felipe siempre le llamó la atención. Y eso es indiscutible. Oye, Cristian, siempre se ha hablado mucho de la generosidad de Felipe. Felipe, hay un dato que me entregaron a mí de que Felipe había, o estaba en planes de apadrinar un jardín infantil allá en Villalegre. Sí, sí, correcto. Estaba, digamos, en ese proceso. Yo tengo entendido que era así, y bueno, de hecho, ves que podría Felipe pasaba para allá y pasaba al jardín. Yo no sé cuándo ocurrió el accidente, en qué situación estaba todo esto, pero por lo que yo tengo entendido, sí, siempre estuvo preocupado e interesado de apadrinar el jardín. De hecho, tanto es así que Felipe llegó a grabar incluso algunos cuentos infantiles. Y creo que una canción también. Y así es, para ayudar a ese jardín infantil, nosotros tenemos esos audios, primera vez que se escuchan en la televisión, y tenemos aquellos audios de un proyecto que lamentablemente se vio truncado, de apadrinar este jardín infantil en Villalegre. Bienvenidos al mundo de los magicuentos. Vas a leer y a vivir las aventuras de los tres chanchitos con nosotros. Cuando escuches... Es señal de que tienes que dar vuelta a la página. Había una vez tres chanchitos que eran hermanos y decidieron hacer sus casas juntos en una loma frente a un bello lago. Entonces conversaban entre ellos sobre cómo llevarían adelante su empresa. La mía será de paja. Dijo el más pequeño. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores y no me costará mucho juntar el material. Explicó a sus hermanos. Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me iré también a jugar. Bueno, estos son... son audios, más bien dicho, inéditos. No habíamos tenido la oportunidad de escucharlos de un proyecto que, como dije antes, lamentablemente se vio truncado. La idea de Felipe de apadrinar un jardín infantil en Villa Alegre. Siempre se ha hablado, Dani, de esto de que Felipe estaba constantemente ayudando a personas muchas veces de manera silenciosa. Es increíble. Los que éramos un poco más cercanos a él sabíamos que él era una persona muy generosa. Pero yo creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta después de que él falleció lo realmente generoso que era porque ayudaba a gente que no teníamos idea nosotros. Una gran cantidad de personas. O sea, gente en el canal, asistentes, camarógrafos, gente que se paraba afuera en la calle. Y no son mitos, son realidades. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta tú de esas ayudas? No, es que por lo general eran súper... así como escondidas. Claro, por lo mismo. No, no, no. Pero yo... Porque lo comentaban, porque aparecía gente y decía, sí, efectivamente, a mí me ayudó con esto. Una vez me acuerdo, digamos, camino a Chillán y me dice, oye, hay una persona que se está comprando una casa y me pidió que lo ayudara, y que le prestara una plata, así que le presté. Le dije, ya, ¿y cuánto era? No, me dijo, eran 24 millones que tenía que pagarlo. Le dije, pero Felipe, ¿y te dijo algún cheque o algún documento? No, dijo, pero... Le decía, pero Felipe, ¿qué pasa si es bueno? No, dijo, bueno, si me lo va a devolver y todo. Bueno, afortunadamente, después se lo devolvió. Hay gente que nunca le devolvió plata que le pidió prestar. Pero él era así, o sea, como que... que si podía ayudarlo, hacía. Siempre generoso y bien callado en ese aspecto solidario. Sí, sí. Ojalá que se dieran cuenta lo menos posible. Y son cosas, son detalles que han ido saliendo inmediatamente después del lamentable fallecimiento de Felipe. Ojalá que fueran los temas a destacar en las biografías. ¿Quedó el debe eso, no? Yo creo que sí. Yo no he tenido la posibilidad de revisarlas, de verlas, de leerlas. Solamente he visto algo de los Sergio Paz, pero creo que cuando se trabaja en una biografía hay que destacar cosas buenas también. ¿Qué te pareció la carta de la familia que enviaron al Mercurio? Es una carta muy particular. Yo tengo la sensación de que la familia esperó mucho tiempo para poder manifestarse y para poder decir algo. son dos años donde a Felipe le han dado como caja y lo que los queremos, que no somos tampoco los cercanos, sino que mucha gente en Chile lo quiere. De repente sentimos que se produce esto, una situación muy injusta. Y yo creo que en este minuto la familia tomó la decisión de hablar y decir un poco, oye, por favor, un poco más de respeto. Está bien, era una persona pública. Él cuidaba mucho la parte pública y la parte privada, pero en este minuto como Felipe no se puede defender ni nada. Yo creo que se han aprovechado un poco del tema y creo que lo que sale escrito ayer por parte de la familia es como un parelé y decir, por favor, guardemos un poquito más de mesura con el tema. Gracias.